Bueno, estoy en un examen de contabilidad amplio, grande. Lo único que nos falta en este nivel que no entra, que yo lo que os hablé en teoría, yo lo que sería el libro diario, que sería como la empresa va anotando las operaciones del día a día que vaya haciendo. Entonces nosotros, cuando trabajamos con el balance directamente, con los datos que aparecen en aquel que era el libro mayor, que yo os decía que era si va a haber los saldos del libro, por ejemplo. Imaginaos una operación que nos dicen que hay una compra de mercancías, por ejemplo. Sería lo que vamos a hacer en el libro diario y luego cómo lo llevaríamos a mayor. Esto ya es una información y algo de teoría. Imaginaos que hay una compra de mercancías por un valor de 1.000 euros, por ejemplo, y que se paga o que se queda a deber a proveedores, por ejemplo, 500 euros, y a letras, que son efectos comerciales a pagar, otros 500 euros. Entonces, esta sería la notación del libro diario de una operación cualquiera. Entonces, recordad que decíamos que los datos, estos datos, estos saldos, se piden un libro que se llamaba libro mayor, que sería doles fuertes con una estructura de test, y por ejemplo, comprar mercaderías no lo vamos a poner porque comprar mercaderías es una cosa de gastos, que iría a dónde iría esta cuenta, a pérdidas y ganancias. Iría a los resultados de la explotación, a gastos de explotación. No, no, no. Entonces, proveedores y efectos comerciales a pagar. Entonces, aquí, proveedores tendría aquí, este y el de, este y el haber, este y el de, este y el haber, este y el de, este y el haber, acordaos que lo hablamos en teoría, y efectos a pagar tendrían 500 euros. Esto quiere decir, cuando yo saldo la cuenta, el resultado, saldo de duro o saco acreedor, sería el que va al balance, que yo lo que vamos a ver luego. Voy a dar un poco de un balance para que veáis dónde están proveedores, y dónde están efectos comerciales a pagar. Veis dónde están proveedores y dónde están efectos comerciales a pagar. Aquí son 2.000 y son 4.000, pero, en el caso que lo puse, sería la calculación de un día por otro, ¿vale? Sería por qué llegamos todos al balance, ¿no? Bueno, ya tengo que estas operaciones, en nivel de segundo de bachiller, no se os piden. El examen de BAU tampoco, el examen de BAU, pídese algo más sencillo de lo que yo estoy haciendo aquí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a... Nos dice, una empresa presenta los siguientes datos contables, banco de edificios, facturas por compra, reservas, maquinaria, créditos de cinco años, acciones de transporte, informáticos de transporte, provisiones a 10 meses, provincias de cinco años, hacienda pública acreedora, patentes, facturas de edificios de recuperación, y, claro, de nuevo, para los datos de la costa de resultados, que, ahí, en realidad, es galánico, el resultado del año correspondiente o beneficio de datos, tenemos una afectación de 100.000, unos sueldos de 50.000, gastos sociales de 8.000, ingresos financieros de 1.000, gastos financieros de 2.000, y el impuesto sobre los beneficios del 1.000. Esto, siempre que el resultado no esté positivo, si no, si nos ha resultado negativo, en el resultado, en el beneficio, el BAD, en los ciertos impuestos, yo no puedo poner un impuesto sobre algo bien negativo cuando hay impuesto sobre los beneficios, ¿no? Luego, existencia, se lo logran con fijo, y hay que tener una maniobra, y trasladación, tanto en los datos, y en los resultados, ¿no? Entonces, ya os digo, podemos ir calculando bien los... Si pidías aportizaciones, capturaríamos también las aportizaciones, que venga la aportización acumulada, que necesita el material, pero aquí no los aportes, ¿no? Entonces, lo volví haciendo, por ejemplo, podríamos hacer el beneficio, podríamos hacer el FIFO que me dio, que opté por hacer el resultado del año anterior, ¿no? Entonces, el BAD, que lleve el beneficio antes de tener impuestos, acordaros que lleve los ingresos, que serían las ventas, que los tienen los 100.000, menos todos los gastos que hay por ahí, ¿no? Que son sueldos 50.000, y gastos oficiales 8.000, con lo que nos queda un BAD de 42.000. El BAD, que sería el siguiente peldaño, que ya me necesitan los impuestos, pues sería el BAD más el resultado financiero. Generalmente, el resultado financiero va a ser siempre negativo. Porque, generalmente, los ingresos financieros van a ser siempre menores que los gastos financieros. ¿Por qué? Porque una empresa pide créditos, pide préstamos, y va a tener unos intereses que va a tener que pagar. Y, en cambio, el interés que va a dar, la cuenta corriente que tiene el banco va a ser más pequeño, ¿no? Entonces, por eso siempre va a ser algo menos el BAD, va a ser casi siempre menor que el BAD. Entonces, por eso, 40.000 menos 1.000, porque sería 1.000 menos 2.000, son 41.000. Y el beneficio neto, como este, caso no sale positivo, pues lleno dentro de calcular el, como veis, el 20% para luego tener el resultado final. Hay dos formas, o bien, calculo 41.000 menos el 20% de 41.000, o directamente el 80% de 41.000, y yo lo mismo, ¿vale? Entonces, este sería el beneficio neto que va a acordaros al neto del total, como resultado anterior o resultado del año que sea, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la primera parte. Esta parte, yo os digo que es muy sencilla, antes, antiguamente, no a la prehistoria, antes de 2014, más que fue, había, pues había un resultado de explotación, resultado financiero, resultado ordinario, luego había un resultado extraordinario, que era cuando había una venta de edificios o un deterioro de edificios que era una férdida, y luego estaba el resultado antes de impuestos y aumentaba el resultado final, ¿no? Ahora, los resultados, solo lo dejemos quitarlo, y va todo, como veis, al parque, ¿no? Entonces, esta sería la primera. La segunda, bueno, pues vamos a... el cuadro del tipo, hay otras entradas, otras salidas, y otras existencias, siempre lo mismo, ¿no? Entonces, partimos de, hay unas existencias iniciales, en enero, de 500 unidades a 20 euros, que contabilizo aquí, luego hay una compra de 100 unidades a 22, que son 2200, y tengo que poner, bueno, 500 a 20, que son 10.000, y 100 a 22, que son 2200, ¿vale? Hay una venta, entonces una venta y una salida, ¿por qué pongo el 300? Porque hay una venta de 350. Pongo 300 aquí, ropa, por daros, porque, bueno, puede ocurrir que, como ya he dicho, como presión medio ponderado, bueno, pues, presión medio ponderado, no sería tan, tan dificultoso, pero que sería pico o lixo, yo tengo que vender, first in, que sería pico, o sea, vender al precio de los más antiguos, o last in, que sería el lixo, que sería al precio de los más nubes, ¿no? Entonces, en este caso, como tengo, tenía 500 de los más antiguos, pues vendo, de esos 500 vendo 300, que son 26.000 euros, me quedaría 200 a 20 euros o 4.000, y 100, que son los 9, a 22, que son 22.000 euros. A una compra, que me dice, que no sé exactamente qué pichada, de 400 a 25, que son 10.000, y ahora tengo, 200 a 20, que son 4.000, 100 a 22, que son 2.200, y 400 a 25, que son 10.000. Seguidamente, me dice que hay una venta de 600, y ¿qué pasa? Pues hay una venta de 600, entonces, tengo, que vender, 200, y 100, y 300, a distintos puntos. ¿Vale? Entonces, al final, no sé si lo puse, no puse lo que me quedaba, creo que son, me quedan 100, sí, me quedan 100, al final, a 25, que son las últimas, y son 2.500. Si no, 2.500, quiero que más existentes. ¿Vale? ¿De acuerdo? Que ya veréis que hay una cantidad muy pequeña, porque hay unos, uno de los, el primer ratio, por seguro, pues queda un poquito indistorsionado. Y yo, precisamente, porque la cantidad está ahí muy pequeña. ¿Vale? Entonces, una vez que tenemos estos datos, ¿qué tenemos que hacer? Pues vamos al balance. Entonces, en el balance, acordaros, la estructura del balance, que es activo, que hay bienes y derechos que tengo, y pasivo, que son las fuentes de financiación. El activo, puede ser, activo no corriente, y activo corriente. El activo no corriente, son aquellos bienes y derechos, que están en la empresa durante más de un año, y el activo corriente, son aquellos bienes y derechos, que van a estar en la empresa, durante menos de un año. Básicamente, son aquellos que se van a transformar cada vez. ¿Vale? Y luego, en el NET, en el pasivo, tenemos un NET, que son los recursos propios, y el exigible, que son recursos ajenos, que lo veremos en un tema, después de pasar el marketing, y vamos a los recursos ajenos. Que sería, el exigible de arrocazo, que son los créditos, o créditos, o dinero que nos dejen, y que tenemos que devolver a más de un año, y el exigible a corto plazo, que son los, el dinero que tenemos que devolver a menos de un año. ¿Vale? Entonces, vamos a ir viendo, ¿no? O sea, hay, edificios, por valor de 100.000, maquinaria, estadounidense, por valor de 25.000, hay tipos informáticos, por valor de 6.000, hay acciones, por valor de 1.000 euros, acordaros que hay una cuenta que ya hay, inversiones financieras temporales, que ya hay, cuando la empresa, por el exceso de tesorería, invierte, pero ya a menos de un año, siempre, siempre, la cuenta Y o la operación Y, la empresa por exceso de tesorería, tiene, por ejemplo, 20.000 euros, que, va a invertir en acciones, durante 6, 7, 8 meses, ¿no? que, entonces, sería, un activo corriente, centralizable, pero, cuando son acciones, a más de un año, o acciones, directamente, inmovilizado financiero. Acordaros, aquí, no hubo ninguna comunicación, no hay. Inmovilizado inmaterial, patente. Inmovilizado inmaterial, bien, todo aquello que está relacionado con la gestión del conocimiento. Puede ser patente, puede ser propiedad industrial, o puede ser propiedad industrial. Bajamos, el activo corriente, las existencias, lo que habíamos calculado, por el método FIFO, que era de 2.500, el realizable, hay unos efectos comerciales a cobrar, que era una letra por venta, 10.500, y luego, hay el cliente de dudoso cobro, que era aquella factura de difícil realización, que, bueno, un cliente, que vemos qué tal suspensión de pago, como cualquier historia, y que, bueno, creemos que no, que no nos va a pagar, y entonces iría ahí, ¿no? El realizable, seríamos 1.500, y luego, el disponible, habría banco, 1.000, y caja, 5.000, que es el 16.000. Entonces, yo tengo que sumar, los 1.500, más 1.500, más 1.500, más 6.000, para ir al activo corriente, que si está bien sumado, son 20.000, y en el activo no corriente, que sería 131.000 de inmaterial, perdón, material, 10.000 de los financieros, 5.000 de inmaterial, de 6.000, 147.000. La suma total, son 166.000. Entonces, hay que encontrar el activo y el total del pasivo, tiene que ser iguales. ¿Vale? No sé, dime. En el pasivo corriente, ¿hace falta de provisiones a 10 meses? Pues igual me falta, no sé. Igual se falta. Igual me falta. Igual me falta. Igual me falta. ¿Promisión a 7 meses? vale. Ponemos la hora. Vale. Entonces, en el neto que tenemos, tenemos la reserva, que son 5.000, el resultado, es decir, que son 3.800, que fue lo que calculamos de beneficio neto, y el capital que vamos a calcular luego. Entonces, a largo plazo, el exigible, tenemos un crédito de 5 años, unas provisiones de 5 años, y, en el exigible, a corto plazo, y el pasivo corriente, tenemos proveedores, tenemos los efectos a pagar, tenemos vecina pública, y, ya me diría que será una provisión a... A 10 meses. Provisión... a 10 meses. ¿Cuánto era? 1.500. ¿1.500? Entonces, aquí ya habría que poner, en vez de ser 16.500, son 17.500. Vale. Entonces, el capital... Bueno, esto... ¿Copiasteis esto aquí? Va a ir a adaptar para arriba. Eh... Voy a ver el resto, para que se cumplí. Entonces, el capital sería 1.500 menos. El capital sería, en vez de ser 67.200, habría que multiplicar 1.500. ¿Vale? Porque... hay 5.500 que yo no había considerado. ¿De acuerdo? Entonces, esto sería... el... valor. Eh... Y ahora vamos a... la situación de la... vamos a considerar que... 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 que también calculaba, que... vamos a olvidar nuestros 1.500. ¿Vale? Entonces, el fondo de maniobra sería siempre activo corriente menos físico corriente. Y son... 22.000 menos 16.000, serían 7.500, sería datos positivos. ¿Vale? El fondo de maniobra tiene que ser siempre positivo. Puede ser negativo en un momento puntual por cualquier necesidad de la empresa rara, pero... eh... no debe ser negativo porque si no se implicaría que no tenemos recursos para hacer frente a... las exigencias de pago a corto plazo, ¿no? Vamos a ver los ratios. El primero es el ratio de liquidez, que el activo corriente partió con el pasivo corriente. Como veis, sale 1.37. Saldría uno un poco menos porque, en vez de ser 16.000, tiene 17.500. Saldría un poco menos, no igual. Entonces, como el plato de valor está por debajo del mínimo, la empresa puede encontrar a un problema de corto plazo. ¿Problema de qué tipo? Problema de liquidez. Aunque si ya es momentario, no pasa nada. ¿Alguna pregunta? Dime, vale. Es que... ¿Cuánto es? Sí, ¿cuánto es? 20.000. ¿20? 20.000. Bueno, igual. A ver. Sería un... pues un poco más pequeñito. Vamos, no sé por qué se veía igual. ¿Eh? Dime. Dime, dime. No, 1,14. Ah, 1,14. Bueno, sería igual. Vale. Entonces, lo que sigue, el siguiente. Eh... el de tesorería, que ya realizamos la disponible, aquí salmos 1,03. Y como veis, estaría, incluso aunque fuese... Tal, estaría entre 0,8 y 2,1,2, supuestamente estaría bien. luego ya veremos... eh... la explicación de esto, ¿Por qué ocurre esto? El descuadre, con el ratio anterior, no es anímica que las existencias son de poca cuantía. Daos cuenta, que las existencias, que aparecen aquí, son sólo 2.500... 2.500 euros, una cuantía bastante pequeña, ¿no? Entonces... Eh... la siguiente, sería el ratio de disponibilidad, que sería el 6.000, dividido entre 16.000, que sería el 0,375, que... estaría, bueno, un poquito por encima, eh... con lo que supuestamente habría recomendado, pero, si en realidad, hubiésemos puesto para el 16.000, 17.500, que sería lo que... los de los 1.500 que nos faltaron, estaría bien, ¿no? Y aunque estuviese un poquito por encima, bueno, el problema es el valor de las existencias que son muy bajos, ¿no? El siguiente, bueno, nada. Estos tres, primeros ratios, dan, pues, un resultado, digamos, de lo que sería la liquidez de la empresa a corto plazo, ¿no? O sea, siempre, siempre, es importante, que esté por debajo del límite inferior, la empresa estaba en riesgo de liquidez, estará en riesgo de liquidez, ¿de acuerdo? Y si, está por encima, tiene recursos ansiosos, ¿de acuerdo? O sea, si entre estos primeros ratios, como el Foco Mariano, diciéndonos lo que sería la friabilidad o la liquidez de la empresa a corto plazo, porque estamos viviendo en corto plazo y en corto plazo, ¿no? Entonces, está por debajo, hay riesgo de no poder pagar, de no poder pagar, quiere decir que, esto quiere decir, que el activo corriente, lo que es el activo corriente, sería, bueno, pues, si no, menor, sí que, un poco mayor, al pasivo corriente, y podríamos entrar en una situación de riesgo, ¿no? De cierto, de cierta, de cierta, de cierta inestabilidad, ¿no? El siguiente, rato de garantía, el activo total, partido del pasivo asequible, el activo total, bueno, suponiendo que hubiese, que no hubiese, los errores de alto, saldría un 2,72, está por encima del valor máximo, lo que significa, que el total, como el total de sus activos, se puede hacer frente a las deudas, ¿vale? Las deudas, ahí no metemos el neto, que son recursos propios, las de deudas, son a corto y largo plazo, eso quiere decir, que tiene bastante capital, como para, poder hacer frente a los problemas. Interesante, lo que voy a contaros ahora, vosotros sabéis que, durante, yo creo que fue, los primeros diez años del siglo XXI, hubo unos cuantos equipos, desaparecieron, o tuvieron a punto de desaparecer, en el caso del Oviedo, ¿por qué ha pasado esto? Porque contabilizaban a los jugadores, no solo el Oviedo, sino casi todos, como parte del activo, o sea, como si fuesen edificios. Entonces, ¿qué pasó? Que, eh, el Oviedo tenía unos jugadores, en aquella, bastante bueno, estaba Deportero, estaba, bueno, pero estaba Onopto, estaba Poli, estaban jugadores internacionales, y como no ellos pagaron, marcharon. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú tienes, un valor a los jugadores, por, doscientos millones de euros, o dos mil millones de euros, y, en función de esos jugadores que tienes, estás endeudándote, pidiendo recursos, pidiendo recursos, cuando te marcha, toda esa gente, desaparece ese activo. Entonces, ¿qué pasaba? Que si tenías, por ejemplo, imaginaros, que, estos ciento sesenta y seis mil euros, por ejemplo, que tenemos, de aquí marchan los cien mil, y tendríamos, ¿cuánto? Sesenta y seis mil pesos, a ciento sesenta y seis mil. Entonces, sesenta de quiebra, liquidación de la empresa, y como era el equipo de fútbol, bueno, pues algunos desaparecieron, algunos en sitios públicos, la Federación Española, en el caso del Recre, que era el equipo más activo de España, y reflotaron los otros equipos, ¿no? Pero, por ejemplo, pasó ahí al Burgo, pasó ahí al Oviedo, pasó ahí a La Unamies, pasó ahí al Málaga, eh, eh, varios equipos, que pasó esa situación, por, contabilizar, a los trabajadores de la empresa, de los futbolistas, como si fuesen activos, ¿no? Por ser a los jugadores, que ahora qué haces, ¿no? Algunos, por ejemplo, los Sporting, tuvo que vender varias veces mareo, eh, para que, no pasase ese tema, aunque, bueno, por eso, debería haber, un poquitín más de rigor, en, en la contabilidad, de este tipo de organizaciones, ¿no? Gratio de endeudamiento, el pasivo exigible, partido dental del pasivo, el pasivo exigible, acordaros que ya solo, el exigible aportear a largo plazo, bueno, perdón, y danos 0,36, eh, como está por debajo de los mínimos, 0,4, la empresa tiene exceso de capitales o no, ¿vale? ¿Yemado? Bueno, depende. Eh, seguramente que para los accionistas, ¿Yemado? ¿Por qué? Porque los accionistas lo quieren y es repartir beneficios, entonces, los beneficios, ¿de dónde salen? O, perdón, la, el reparto, o la cuota de accionistas, o, de los inversores, ¿de dónde salen? Pues de los beneficios, y eso, o de las reservas, entonces, sería que tienes, yo no sé si había reservas ni arriba, sí, había reservas, y luego resultaba el año anterior, entonces, claro, 67.000, respecto a, a, la suma esta de aquí, pues por eso nos da, da un valor, tan, eh, exagerado. Eh, vamos a ver, el ratio de disponibilidad, ¿no? Sobrelo, el ratio de, el ratio de calidad de la venta, pasivo corriente, respecto al total del pasivo, esto es lo que nos mide Y, bueno pues, eh, si tenemos, posibilidad de su frente a la deuda, o, o, o el costante, apretaos a corto plazo, ¿no? Porque hay una relación de, el pasivo corriente, respecto al total del pasivo silencio. Eh, eh, a esto Y, como os decía, no sé, sabemos que la proporción total, el, el valor cero, los ingresos de los vencimientos, se concentran a largo plazo, ¿vale? A más de un año, y el valor uno, sería que todo está a corto plazo, ¿no? Que Y es muy peligroso, es que tener recursos, a corto plazo, y al final, bueno, pues lo que os hago, digo yo, un, cual, sobre, eh, los datos correspondientes, y la valoración más o menos. Está, que está aquí, a veces si es 0.6, pero algunos, eh, pues manuales, a parecer 0.8, lo importante es siempre estar, en esta situación, y si te sales, si te sales de esa situación, en algún momento, que sea una cosa puntual, que no sea algo, a largo plazo, porque, o sea, durante mucho tiempo, porque te puede estar abajo, de la empresa. ¿Preguntes? ¿Qué queréis hacer? Aparte de lo que me había comido ahí. ¿Alguna duda? De hecho algo. Ninguna. He tenido un, un examen, eh, de junio, eh, de lo que sería un examen de junio, en totalidad. A lo mejor alguna cuenta más, o que os pida, por ejemplo, que hagáis la amortización acumulada vosotros. Acordaos que, para hacer la amortización acumulada, el inmovilizado material, encima pared, yo tengo que hacer la suma, el sumatorio de, de igual uno, hasta, hasta el número total, de bienes de inmovilidad pretenda, de todas las cuotas, de amortización. ¿Y cómo se calcula la cuota de amortización? Pues bien, el valor histórico, lo que me costó, menos el valor residual, lo que van a dar por ellos, y el bruto para chatarra, por ejemplo, partido del número de años de vida útil. ¿Qué ocurre aquí, en algunos casos? Que, por ejemplo, imaginaos que me dicen, hay una maquinaria, que tuvo un valor histórico, diez mil euros, y, me cobre, me va a cobrar, por llevada, pues, dos mil euros. Y la vida útil lleve, pues, seis años. Pues con estos datos, yo tengo que darme cuenta, que la cuota de amortización, de la maquinaria, va a ser. Valores históricos son, diez mil euros. Serían menos, pero como me ha cobrado, por llevada, yo no puedo poner menos, serían menos, menos, y más, dos mil, partido de seis, años, lo que tendría la cuota anual, de dos mil euros. ¿Vale? Estos generalmente son casos puntuales. Lo que va a ocurrir siempre, y que ésta sea, ésta sea positiva, y, por ejemplo, si la vento para chatarra, pues sería, puede ser, diez mil, más dos mil, sería diez mil, menos, dos mil, partido de la maquinaria. ¿Vale? Este es un examen de portabilidad completo. ¿Vale? Lo importante ya que, vayáis viendo, eh, la estructura, la cuotinamiento, y, como se vea. Vale, alguna duda. Ah, pues decía, creo que el examen había puesto, tres ratios contables, el fondo maniobra, y el examen te ha llevado a todos, lo que voy a hacer, pues, ya lo que puedes poner, ¿no? Determina mediante tres ratios contables, la, la situación económica de la empresa. Lo que voy a hacer, un ratio de, de los tres primeros, de, de corto plazo de liquidez, y, y otro, por ejemplo, reglación, activo, perdón, recursos extremos, recursos propios, y el último, de la calidad de la deuda. O los fondos de maniobra, y los tres. Si no, si no, si no, dudas, ninguna. Vale, pues, subo el vídeo, que lo tengo. Gracias.